Hola mis pechachas y pechachos, ¿cómo están? Miren, voy a hacer un cembicho ahorita en la tarde que aquí son las 2pm, aquí en Harvard, Oregon y compré ya hace como un mes compré esta que es también para verduras miren, está rallado con zanahorias o verduras y esta la voy a usar solamente con la aspa y aquí voy a moler el pescado, la tilapia miren, el pescado, aquí lo voy a moler para ponerlo en limón entonces vamos a ponerlo en pedacitos pechachos, entonces voy a cortarlo está como ahorita entero, pues le digo que tengo aquí la de esta para molerlo y vamos a cortar nada más como unos 3 pedazos para que no esté también tan entero todo el bistec miren, así, nomás como unos 3 pedazos cada bistec lo cortan así, nomás poquito para que no esté tan entero y con eso, ya nomás lo ponen aquí como si fuera una moler y tomate y tomate, esto está muy chiquito, lo veo más lindo y van a ver cómo va a quedar el tan molerito y vieron que rápido se jose el pescado bien rapidito se jose esta la compre en a walmart además que la caja, no sé si acá la tengo voy a enseñarles, si les interesa de esta moledora de verduras y de pescado les voy a enseñar en la caja cuál es para que la queden comprar en a walmart para que se hagan perfectito, muy rico y en un ratito se mole todo miren usted no me la corta sin dos brazos miren y ahora voy a pasar a ponerle la tapa así y le pongo el de este sellado porque eso es para cuando cuelen su verdura y miren van a ver ahorita cómo va a quedar el pescado miren aquí están viendo, ahí es como se ve este molino pero van a ganar un parque del principado para que vaya bajando el pescado lo vaya haciendo mejor miren 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 espera Y ya está listo. Y pues déjenme checar a ver si ya estuvo todo. Ya, miren, ya le voy a quitar la tapa y van a ver cómo quedó, miren, el pescado, miren, la tilapia, miren, 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 bien rápido. Y esto pues se va a cocer bien, bien pronto, ya nomás te vas a ponerlo, este, le quitas la tapa, obviamente, para lavarla. Y ya nomás te pone en el tupper que vas a ponerle todo limón, lo vas a cubrir todo con limón. Le pones una cucharada de sal al pescado, miren, que así quedó. Y pues miren cómo quedó el pescado, miren. Esa también pueden moler ahí carne y pueden moler también como, como esa también moles, para hacer una albóndigas de pescado también así se muele. Ya nomás le pones dos huevos aquí y ya este poquito arroz también para que pegue. Y igual haces tus albóndigas, miren, como si fueran de res, miren, de res o de pollo, también el pollo puede hacer albóndigas. Pero en este caso yo lo voy a hacer para el ceviche. Entonces aquí le voy a agregar dos cucharadas de sal aquí al pescado. Y lo voy a cubrir todo hasta que se cubra totalmente todo de limón, así. Voy a exprimir mucho limón y ya lo bates con una cuchara y que se cubra bien todo y lo dejas aproximadamente una hora. Después de una hora ya este pues va a ser retirado con un colador para que quede así bien, bien, bien exprimidito. Y que quede ese quesito el pescado y pues ya le agregas tu verdura. Voy a pasar a lo siguiente. Voy a partir los limones para ponerlo en el limón y ya les digo como quedó, ok. Y pues miren, penchachos, ya tengo aquí los limones que voy a necesitar para agregarle al pescado. Entonces ahorita voy a cortar para agregarlo, ok. Ok, penchachos, pues miren, aquí les estoy agregando ya limón. Nomás que estoy a, le voy a agregar los demás a media porque no hago los videos tan largos. Porque tengo una aplicación que no me los sube todo el video completo a veces cuando está largo. Este, yo ahorita dije voy a hacerlo un poquito más cortito, pero miren como le estoy poniendo el limón. Aquí, ya le agregué las dos cucharadas de sal. Ay, porque los limones están perfectamente bien lavados, eh. Los tienen que lavar antes, miren, este, antes de cortarlos. Porque ya ven que están en la tienda, aunque vienen así empaquetados. Pero estos maneras tienen que lavarlos súper, súper bien. Este, y pues continúo con los. Miren, ayer traía uñas largas y me las corté ahorita una mañana. Y, este, y me las puse color morada. Al fin y al cabo yo me las hago. Me las corto y al rato pues me las vuelvo a hacer. Voy a meter las uñas acrílicas o de gel. Este, nada más que pues tengo muchas cosas que hacer. Y dije, no, me las voy a cortar. Me las corté la mañana temprano porque aparte que yo hace el ceviche. Y pues tengo muchas cosas que voy a hacer ahorita en la tarde, pechochas. Quiero también pintar, aprovechar este calorcito, aunque no me gusta. Pero pues tengo que sudar, aunque sea pase ejercicio un rato. O como si fuera, pues, una actividad de sudar un poquito. Ya se me acabaron los que están, los que están cortados. Déjenme porque todavía no, todavía me faltan. Tiene que cubrirse lo más que se pueda. Este, el pescado. Tiene que estar bien cubierta de limones. Miren, porque aquí se le ve el jugo. Vamos a menearlo un poquito, a ver qué tanto le falta. Miren, ven, miren, como lo bien que molió la de esa, verdad, y viene a gusto. Y así no tienen que tanto rato estar perdiendo tiempo para, para que se cose, se cose más rápido. Les voy a enseñar la caja de esa. De hecho, ni cara me costó ahí en la Walmart. Me costó 29.99, o sea, 30 dólares. Y está súper, súper bien, me encantó. También la zanahoria ahí la voy a rayar. En la misma máquina esa tiene para rayar zanahoria. Y ya nada más el cilantro y la cebolla, así la voy a picar así a mano el chilito también verde. Para que se mire el cortadito y luego le voy a poner pepino también. A muchos les digo que, este, depende si no les gusta la zanahoria, la pueden omitir de no ponerle, este, al ceviche. Nosotros sí, porque ya en Nayarit así lo hacemos. Allá mis papás en Nayarit siempre, pues desde chiquita mi madre así lo hacía, el ceviche con zanahoria. Así que por eso me encanta y así puse a mis niños a comernos un ceviche con zanahoria. Les gusta bien mucho. Miren, están bien jugosos los limones. Los compré en la Fred Mayer de Camby. Las bolsitas están a $3.99, $4 dólares y trae, pues trae varios limones. Dice que trae dos libras de limones. Dos libras y siempre trae mucho. Yo compré dos bolsitas porque con una no me alcanza porque es algo de pescado, es muchísimo pescado. Así de que pues tuve que traer dos bolsas. Y ya, creo que ya está listo. Miren, a ver si se puede subir todo mi videíto. Lo voy a subir primero al YouTube. Y ya de ahí, este, fíjense que me estaba bajando y gracias a Dios mire que alguien se suscribió. Ayer, antes de subirte un video. Y pues esto me hace que me motive más a hacer videos. Ya no sé desde cuándo hubiera llegado los mil, pero pues me detuve porque pues entré en depresión hace unos meses. Y ya ni hice decoración, estaba haciendo, queriéndose ya como cositas de decoración y eso. Y pues ya ven que también de comida, pero entré en una depresión, pechochas y pechachos. Y pues ya no hice videíto y ni anduve en los en vivos. Por eso es que no llegué a los mil, pero pues ahorita otra vez tengo 700 porque ya me había bajado. Gracias a Dios se suscribieron ahí unos, pechochas. Y este, y pues voy a echarle ganas a seguir haciendo mis videos porque eso me motiva para no estar con la depresión. Miren, todo el caldo de limón, miren si pueden ver. Entonces ya está totalmente cubierto de limón. Lo voy a tapar con este, de esa, es como un hilito plástico que es de cocina. Porque no tengo papel aluminio también, si no tienes, tengo la tapadera, pero se coce más cuando le pones este, papel aluminio o de ese, como se llama, plástico que es para tapar también este, la comida y todo eso. Entonces, miren, ahí está. Ya lo tapé todo, está tapadito de limón. Ahora sí lo voy a dejar. Miren, así lo voy a dejar una hora. Ahorita lo voy a tapar, a sellarlo, para ponerlo. Ah, que te gusta. Ahorita lo voy a dejar. Este es, este es papel, de este, pero no tengo plástico. Está bien lindo. Ay, que creen, también estoy, ahorita lo voy a tapar. Igual se va cociendo solito, pero lo tapé. Este, también hice unos pescados, pechachas. Y una salsa. Déjenles el peño. Bueno, pechachas, se los continúo. Miren, ahora ya tengo listas las zanahorias. Miren. Voy ahora a, este, hacer las zanahorias en, en este, miren. Para esto, quite el que tiene abajo, el que es la navaja de abajo, se quita. Y vas a poner esto. Y pues ya ven que esto queda para abajo, que es como para hacer patas. Ahora voy a hacer, aquí tiene para las zanahorias y van a verte como va a quedar, eh. Bueno, pechachas, pues miren, ya les mostré que voy a hacer ahora las zanahorias. Van a ver como se tolaan las zanahorias. Van a dejar hacia una por una. Bueno, van a hacer los cupones de zanahorias, igual. No, van a hacer los cupones de zanahorias. ¡Vamos! ya se llenó la este, la de esta miel ok ahora voy a sacarlo de aquí y eso pues ya ven que quedan siempre esto así queda, miren así quedan vamos a desecharlos y miren como quedó, miren la zanahoria rallada, eso también nomás le quitamos los pastos que se vienen grandecitos y ya miren como quedó rallada la zanahoria y bien rápido este, hacen el ceviche porque ya ve que el ceviche siempre se entretiene uno como nosotros que lo estamos a Nayarit raspando zanahoria pues aquí queda bien rápido raspadita ya nomás ahorita voy a agregar el pescado, miren que lo tengo aquí, siempre así tenían ahí lo de este que es para sellar y ya se ve que está bien cocido y déjenme enchecar ya pasó ya como está casi la hora miren ya está cocido, miren el ceviche bien blanco quedó miren la sal que se le pone que les digo que son dos cucharadas de sal es para que salga bien blanco el pescado más de lo que es, miren yo ahorita ya nada más voy a ponerlo en un colador para colarlo bien bien el ceviche y el pescado ahorita van a ver como va a quedar, ok ya está listo y ahorita vamos a continuar bueno bueno pachachas pues ya miren tengo listo aquí ya tengo acá donde va a ser el ceviche o sea aquí lo voy a hacer en este topper tengo aquí la zanahoria ya nada más le voy a agregar ahorita el pescado y voy a cortar en pedacitos pequeñitos el cilantro cebolla le voy a poner cebolla morada y cebolla blanca de las dos y este y el cilantro y pepino eso es lo que me falta chiles no le pongo de ese le puedes poner chile serrano de estos traigo mis zanahoria son puras zanahoria le puedes poner de ese chile serrano pero yo no le pongo por los niños entonces mejor cuando ya están cerichas lo que hago es pues ponerle de chile a tapatillo o de este o de valentina que eso es lo más este bueno y con las manos perfectamente bien lavadas que hasta voy a borrar con tus manos perfectamente bien lavadas pues ya vas a hacer ya pechachas van a usar un estilador para este quitarle todo lo que es el exceso de limón al pescado ok así que quede así con tus manos bien lavaditas si quieres usar guantes ya está bien y ahorita como me corté las uñas pues está bien la tengo cortas y bien lavadas mi niña la tengo malita vieron que se me enfermo de grifita o sea si debe ser tiempo no sé está bien raro pero como ha estado caliente he tomado he comido muchas paletas de hielo nieve agua fría le encanta el agua fría y este y por eso pues está así congestionadita tampoco pero el tiempo está re loco aquí la noche está tres que día está caliente y miren pechachas pues así va a salir pescado ok ya todo estribuidito pues si lo quieren estribuir un poquito más miren pero no está perfectamente bien estribuido el pescado miren y este pues vamos a ponerlo y este pues vamos a ponerlo así que ahí está mamá miren le voy a cortar un poco el video pero así vamos a hacerlo todo el pescado ok pechachas déjenme este darle una pausa para que no sea tan largo el video pero todo lo van a hacer así este todo el pescado ok déjenme pues miren pechachas así quedó el pescado miren como quedó miren así quedó entonces ya nada más voy a vaciarlo aquí donde vamos a hacer todo el ceviche que vamos a revolver todo miren y ya nada más voy ahorita a picar ya lo que es la cebolla morada y la cebolla blanca y el cilantro y pepino y ya continuamos con el ceviche y ahorita agarro una cuchara para meniarlo todo porque con la mano pues nada más lo pones pero con una cuchara ya me merece mucho mejor y pues ahorita le pongo la verdura y vean como quedan pechachas y voy a usar esas sozadas miren y chile valentina miren pechachas pues le voy a picar el cilantro vamos a picar bien cortadito bueno no tan finito ahí más o menos yo no creo que corte la verdura tan finitita soy mala para cortar verduras pero es que no lo quise hacerlo en la ay se me olvida como se llama la pinche maquilleta pero no lo quise hacer ahí porque sale muy picadito como si fuera una pinche salsa y no me gustó un ceviche que hice y pues no como pechachas salió bien picada y mejor dije no mejor no me voy a la zanahora la rollo ahí y ya a mano ya corto lo que es la zanahoria digo perdón ya corto el cilantro las cebollas y los pepinos miren pues ya tengo listas las cebollas la morada ya las pelé ya están limpiecitas y ya tengo listo un pepino así nada más que me lo voy a poner aquí ok vamos a partir yo parto las cebollas así miren así ya de aquí ya no más creo que le faltó otra capita más la mira me lo necesitan otra capita más mira así te pitan las cebollas como las cebollas Karen ya lo más le hago así miren pechachas no ocupan que esté tan hay que digamos tan pechadito no ahí va no es que me disculpen que se haya la capita el camino mi hijo está jugando ahí en videojuego el grande con sus amigos también pero es que tiene la puerta abierta porque no tengo yo recondicionado aquí en la cocina y estaba bien caliente y pues está la puerta aquí está el cuarto luego entonces está alegre que como está grande está bien frescorita que esté cocinando a gusto pechachas miren así la falta y miren como quedan las cuadritas miren miren pechachas miren ahí está la cebolla por la noche o esa cebolla blanca o entonces te voy a para cuando vayan a vestar el novio la cebolla la cebolla pongo una pinche tostada cuando llegue llena el cebolla jajajaja 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 se va ya ven ya ven que se quedan en cuadritos miren y adiós y adiós en cuadritos miren miren como le van partiendo los palitos y es más rápido y por eso me echaron los ojos bien feos miren, es muy poco bien rápido bueno pechachas pues ya quedó el ceviche miren así quedó mi ceviche miren sale mucho de esto era una bolsa como son dos libras déjame aquí pago van a oír son dos libras de pechachas dos libras de pechachas y pues miren todo lo que salió y pues ya vieron todo lo que le puse la zanahoria pepino, cebolla morada, cebolla blanca y este cilantro y pepino este chile serrano no lo agregué porque mis hijos pues las más chiquitas pues está picante pero voy a usar chile de zapatillo y valentino y pues aquí también le pueden agregar o sea le van a agregar sal al gusto lo que le hace falta de salir y si gustan le pueden agregar dos cucharadas de mayonesa y sabe bien rico pero en este caso me dijo hasta que yo no estaba en la cena me dijo que lo hicieramos natural y de esta manera sabe bien bien rico y es uno pechachas les voy a preparar una tostada de debajo y de arriba siempre se queda a ver miren pechachas a quien se levanta acá miren un tostado está miren pechachas miren pechachas miren la tostada mamá no se fijan en mi uña que tiene todas despintadas que según me la había pintado y me puse a dar los trazos pues no se quedó pintada miren híjole voy a tener que dar una mordida pechachas con el plato con el plato no va a tirarme miren amy 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 quedó bien rico mi seicha saben que me faltó unas sodas frías ahorita voy corriendo a la marqueta aquí está Lolo y voy a tener unas sodas bien heladitas unas cocas frías Y así los dejo pechoches con mi ceviche Pues cuídense mucho Y espero que les guste ese videito Después les voy a hacer uno de camarón Y luego quiero hacer también una guachila Enseñan la recetita Y pues allí los dejo con mi ceviche Cuídense mucho Nos vemos hasta el próximo video Y los quiero mucho Pechoches y pechochos Bye